Música Domingo, ahora si que toca desayunar Guarre Martina se alegra Martina se alegra porque luego Se lo paso a ella ¿Verdad, hija? ¿Y tú qué? ¿No desayunas? Sí, lo que pasa es que no tenía leche en la nevera Y tengo que guardar leche y cuando se enfría Desayuno Qué ojos Peloso Eres guapa aún así ¿Y qué vamos a hacer? Nada va ni mi hermana con las niñas Lo de la leche de Jonathan no es culpa mía Yo no tomo leche Así que solo culpa suya Solo y exclusivamente Así que Pues nada, pues eso Vamos a desayunar Y luego dentro de un rato Hemos quedado con la hermana de Jonathan Y con sus sobrinas Supongo que bajaremos a dar una vuelta al parque y eso Y bueno, pues eso es lo que vamos a hacer por ahora No tenemos mucha previsión de lo que vamos a hacer el domingo Así que bueno Hemos decidido ir a casa de mi cuñada a comer Y luego pues iremos a un parque o iremos a dar una vuelta por allí Porque mi cuñada tiene tres niñas como ya sabéis Y si para ellos es mucho más complicado el trasladarse Arman muchísimo más follón Así que nada, pues nos movemos nosotros Así que como me ha pillado un poquillo así desprevenida Pues voy a bajar al Carrefour Que aquí los domingos Sé que hay en comunidades autónomas Que los centros comerciales no suelen haber los domingos Pero aquí en Madrid Ya todos los centros comerciales abren los domingos Así que Vamos al centro comercial A comprarle un poquito de frutos a Martina Porque cuando me he ido a dar cuenta Estaba el plátano Malo Y los demás los tenías para congelar Y hoy no hace nada de calor la verdad Así que no creo que se fuese a descongelar Encima como la fruta Se oxida súper rápido Y siempre se pone mala antes Pues no me fiaba la verdad Y digo bueno Total por un día pues no va a pasar nada Así que He ido al centro Al Carrefour A por un potito Y eso Y ahora En un ratito pues Pues ya vienen a por nosotros Digo yo Y eso Y esta Que me va perdiendo las zapatillas Era mal que llevan unos calcetines bolones Porque me va perdiendo las zapatillas Y como Son poco caras ¿Verdad? Mira que monas Son preciosas Ya siempre fricción a los pies Se lo va perdiendo todos Y a Jonathan le hemos dejado Mientras Duchándose Cambiándose Hoy va con retraso Ha desayunado El último Se ha vestido el último Todo el último Y yo En Aymenas Estaba Maquillada Vestida Vistiendo a la niña Y todo Estos hombres Es que enseguida Se les echa la recima Madre mía Están tan apiladas Que no sabes como cogerlas Bueno chicas Pues antes de ir a la casa de mi cuñada He tenido que pasarme por el supermercado Al comprar algunas cosillas que necesitábamos Prácticamente Un poquito de fruta para la niña Porque cuando he ido a hacerle Porque cuando he ido a triturarle la fruta Que unos platanos que le había comprado El otro día a mi abuela En el lado ramas Estaban malos Y tal Así que He dicho pues Socorridamente voy al supermercado Y le compro Un potito de frutas Porque es lo que más le gusta Para Para comer Para merendar Así que Para que no se quede sin medir A la pobre Y bueno pues Un día no pasa nada Porque coma Un potito Sabes Vamos ya a pagar Y la peque ya está nerviosa Porque está viendo El potito Se está poniendo nerviosísima Mira Es tuyo Estamos llegando a casa A ver como nos encontramos A papá A ver la hija Ven Y tú La cinta ¿Cómo la llevas? Ala Vaya pelos Vaya pelos Te hemos pillado ¿Qué haces? Nada ¿Qué haces con mi ordenador? ¿Qué juegas? Bueno Por lo menos he visto Que has recogido algo ¿Eso es cool? Bueno Voy a coger De la niña Me gusta Me gusta más La cuchara Que me Que me Regaló el otro día Mi abuela Esta Más estrechita Es que más estrechita Le llega mejor a la boca Que la de su aines La de su aines Es muy grande Bueno Esto Es muy grande Y Y no es tan flexible ¿Sabes? No sé Como que me apaño mejor Con esta Vaya Resulta Chicas ¿Vale? Que le compro Esta cumonería A mi hija Para echarle el agua Ahora en verano Y hace Que hace Muchísimo calor ¿No? Y Y bueno Porque si no Voy a estar teniéndola Que dar el pecho Cada dos por tres En la calle Y todo eso Y digo Bueno pues en la calle Pues me llevo esto Con el agua Y si tiene un poco de sed Pues le doy Lo primero Es que esto O sea No le gusta No se apaña No No lo absorbe bien Así que Nada Y lo segundo Es que como que el agua Como que le da un poco de asco ¿Sabes? No sé No sé por qué Mira que mi hija No es de hacerle asco A las cosas Y menos cuando se traga De tragar y comer Pero No le gusta Le da asco El agua No sé Así que Con lo mono Que es Así que nada A sacarse La teti Estamos esperando aquí Debajo de casa A mi cuñado Que venga por nosotros Y de hacer antes Fresquito Así nublado Ha pasado a hacer calor Un montón de calor Un montón Tengo la cabeza abrasante Ya está ahí Qué ridículo Más grande hago cantando A ver Estoy cantando Para ver si así Refresca otra vez Y suerte Más que todo Me has cantado un poquito ¿Sabes? Más que caguetes Eso es del Johnny Es verdad Todos mandan En escagados Anden Es muy cómodo Yo por eso No uso otra cosa Sobre todo Sobre todo Para trabajar Son más cómodos Y a mi me gusta Estética Y son estéticos Y este Y este Se compró los vaqueros Esto es en el Pull&Bird Sí, pero porque Estaban tirando el premio Claro, porque estaban en rebajas En rebajas Cada uno 12 euros 12,95 Llevo un outfit De unos Laqueros ¿A dónde está Wally? Pull&Bird Y la camiseta También Pull&Bird ¿Dónde está Wally? Tiene ya por lo menos Tres años Bueno, pero te está bien Porque yo uso la ropa Poco Poco no Que no, un gordas cabrón Y las zapatillas De eso no nos hablan, ¿no? Las zapatillas son Ricos ¿Te estamos esperando? Una cosita Para que se ríe Vale, sí, sí, sí Del baño Ya Toma, Martina No, que se lo lleva Toda la boca Mira a Samara Y los gestos Y en todo De los gestos Y todo De la cara Y la presión Luego vamos al parque Al bonito No, luego El hoyuelo ese me encanta Qué gordos Nos vamos a poner ¿Verdad? Esto es lo que ha quedado Después De comer Estamos gordos Esto no es un bebé Esto es tripa Esto es gordura No, pero yo No, pero yo Sí, sí ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a comer? ¿Quieres tu potito? ¿Quieres potito? ¿Qué tengo? Un pañal Ay, la comida Qué rico Madri Ay, 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 ay Qué rica Qué rica Esas gafas son de la guitarra Verduritas con pollo A comer A comer Miquilla Aunque se Ella en el momento No la toque Martina Qué guapa Qué guapa Está Martina Le queda muy bien Con lo que lleva Puesto De comer y dejarme en paz No Le vienen gratis Juni, ¿nos ves así con tantos niños? No ¿Cuántos hay? Dos, tres, cuatro Mira, que está más bonita Cuatro niños ¿Nos ves con cuatro niños? No, no, no Ni con dos 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 ¿Y tú te ves con cuatro? No Tú no puedes ya O sea Que Tamara Vas camino A no tener más sobrinos No ¿Qué sobrinos? ¿Qué sobrinos tú? ¿Qué vas camino A no tener más sobrinos tú? Ah, no, sí Eso me decís Mamá, Tamara Me ha cambiado Yo quiero un hijo Pero cuando Martina Martina se llama Mayor Ahora disfrutar de Martina Hasta que tenga Más tiempo Y luego tendremos otro seguro Bueno, cuchufletillas Pues nos vamos a No sé dónde vamos a ser Al final, ¿dónde vamos a ir? Bueno, vamos a un centro comercial Dar un paseo y a cotillar un rato Y luego no sé si bajaremos a dar una vuelta a un parque Para que estas niñas se desfoguen un poco Porque en casa ya estaban un poco Porque en casa ya estaban un poco Ah, mucho Ahí No es normal Se aburren Están acostumbrados a estar en el pole Están todo el rato Para arriba, para abajo Haciendo actividades Ahora te estás quedando en los huesos, ¿eh? ¿Me imaginas así de delgada? Mira qué culito, mira Uh, qué culito Este es el espejo que quiero en mi casa Qué motivación Porque yo tengo enhorra Vamos a coger la pataica Tienes dos euros, Jonathan Nos hacemos una foto de estas La princesa Martina ¡Hala! ¡Hala, cositas! ¿Qué haces ahí, princesa? ¿Qué haces ahí, princesa? Y mi rey Buenos días, princesas y princesas Venga ¿Te la paso? ¡Y esa cara de susto! ¡Ya! Y a la de nine Cuidado que voy Me acabo de dar la cuenta del castigue Iré, es my lady Mira, te quieres ver hija Le encanta, le encanta verse Se ha río porque le he girado pantalla Le hace gracia a ver 3 euros o 6 Ay, que rica la galletita Está buena la galleta Venga chicos, que me quiero comprar un cigano Y tú y mona La he comprado mi cuñada Las galletitas estas de mi primera galleta Estas en gluten de Ero Baby Que son para, ¿para cuándo? ¿A partir de 6 o 4 meses? De 4, más 4 en triturada y 8 en tera Pero se la damos entera, menos en la puntita al final Toma Y la verdad es que las está devorando la tía No tanto no hija, toma otra La galletita a ella Mi amor Después de salir del peor centro comercial que hemos podido entrar No sé dónde vamos a ir ¿Dónde vamos a ir chicos? Nos movemos sin sentido, sin rumbo ¿Qué cantas? ¿Qué cantas? ¿Qué flow tienes, no? La gente por ahora se lo tendrá que mirar como diciendo ¿Y esta qué? ¿Quién? ¿Ya? Sí, al principio es un poco raro pero luego se tendrán que acostumbrar Al principio era como viene alguien Y ahora ya me da igual Ya me he acostumbrado a que la gente me mira por la calle rara en plan Porque esta chica va con una cámara así en alto y se graba hablando a la cámara Pero es lo que es Es lo que es Y se me nota mucho al principio del upload, ¿verdad? Al principio del upload me daba muchísima vergüenzita ¿Cómo te has puesto? Mala idea, ¿eh? Mala idea ¿Qué idea? Mira ahí Pero eso se lo ha dejado ahí porque luego chupa esto ¡Ya! Padre marido ¿Qué? 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 Johnny ¡Yo eniame! ¿Hoy vas a dormir muy bien, eh? Yo, yo fui a la pepa Creo que tu ha escuchado la pepa Hoy vas a llegar a casa y te vas a quedar dormidito ¿Cómo ha hecho? Está bueno Esta le da igual todo Pero tú que hoy no paras Hoy no has parado A ver y cuando me toca a mí que me coja que me recuerda a este paseo a cuando vinimos a ver a las 4 de martino a la vuelta que había por ahí un sitio donde se paró tu madre con las niñas a comprarle sobaos o algo de eso me recuerda un montón embarazada que traje una camiseta marrón que me venía ya pequeñito hermana cuando vinimos a la 4 de a ver a martina que me recuerda este paseo no pero me recuerda al paseo pues la ecosa y un montón seguro que la han puesto en otro lado porque en madrid también están alberto avilera la verdad es que ahora hace una buena tarde para pasear porque no hace ni frío ni calor me siento sola me da una colleja al niño piensa que es martina es martina no 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 lo peor me da una colleja al niño piensa que es martina no no lo peor sus padres que les dejan con esa de salir solos a besarse con las niñas si me entro una súper envidia y hasta agosto no nos vamos de vacaciones madre mía quiero que llegue ya agosto no 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 que la Gracias por ver el video